Entra ahora mismo a telemundopr.com ¿Quién debe pasar a la próxima ronda? En el Open Talent Show Entra ahora mismo telemundopr.com Entra ahora mismo a telemundopr.com Y llegó Santa Claus Llegó Santa Claus con el ayudante Feliz Navidad y próspero año nuevo Y ahí está Jiji Felicidades Este Jiji se ha quedado con el show Bueno, mira que nada Que nada arruine tu Navidad Que estás esperando Consigue ahora tu generador inverter Super silencioso en tuplantapr.com Cuida de ti y de tu familia No lo dejes para última hora Entra a tuplantapr.com ¿Quieres más? Te la llevan a tu casa sin costo alguno Vamos, entra ahora mismo a tuplantapr.com O llama al 251-3131 Bueno, yo tengo a Santa Y el ayudante de Santa A Jiji Yo tengo 20 cajas 20 regalos Y en una de ellas Está el logo De tuplantapr.com Ay Dios mío ¿Cuál será? El que me diga en qué número Del 1 al 20 Está el logo de tuplantapr.com Le vamos a regalar Esa espectacular planta Señoras y señores Que está ahí con Nuestro modelo exclusivo El modelo no está excluido Moncho Núñez No va con la planta Señora No va con la planta Lo están pidiendo que la incluyan Él la puede llevar Pero no se puede quedar Vámonos 6, 4, 1, 21, 7, 8 Vamos a ver ¿Quién llama? Santa, vamos a ver Vamos a ver Buenas noches Buenas noches Hello 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 Sí, ¿Quién me habla? Rafael Rafael, ¿De qué pueblo? De Gurabo De Gurabo Rafael Muy bien, muy bien Yo tengo aquí A ver Tomó café Tomó café Mi amigo Del 1 al 20 ¿Dónde está el logo? El 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 17 El 17 El 17 El 17 El 17 Búscalo A ver, ¿Quién llama? Hello Hello Te tomaste el megatel Ajá, hello Hello Sí, ¿Quién me habla? Carmen ¿Carmen de dónde? De Río Piedra Mira, mi amor Ya tú sabes que la 17 no es ¿Cuál es? De la 1 al 20 Menos la 17 Que está el logo La 19 La 19 La 19 Corre Se va Se va Se va A la 1 A la 2 Y a la 3 No ¿Tú sabes dónde estaba? ¿Dónde estaba? Santa, ¿Tú sabes dónde estaba? ¿Dónde estaba? Estaba en la 5 Mira La 5 Mira, la 5 Busca por ahí la 5 Busca la 5 Corre, jiji Ahí está, jiji Era la 5 A ver, abre Estaba ahí Ahí está Ahí está Para allá Ahí era la 5 No puedo ser Para la próxima Y ahora, Jadie Tú ves ese carro que está ahí Vamos por el carro Mira qué espectacular 2022 Gracias a la gran familia de Café Oro de Puerto Rico Ese carro cero millas Usted se lo podría llevar si viene a participar por él Óyeme, gracias a Café Oro de Puerto Rico Una empresa familiar dedicada al cultivo, procesamiento, distribución, exportación y venta de café La calidad del café tostado en grano y tostado molido siempre ha sido el objetivo para lograr llevarle al consumidor un café de alta calidad Café Oro producido en las montañas de nuestra tierra Para Puerto Rico y el mundo El café que brilla desde la altura Café Oro de Puerto Rico Yo tengo dos participantes nuevas hoy Bienvenidas Y las dos se llaman Nelly Nelly Nelly, al micrófono Nelly, ¿cómo está? Nelly, bien, gracias Nelly, bienvenida Qué bueno que está con nosotros Ok ¿Y ustedes qué son? Madre e hija Ah, ¿ustedes son madre e hija? Sí Ok Y hija, Nelly, hija Nelly, Alexandra Nelly, Alexandra Y Nelly, Altagracia Y Nelly, Altagracia Nelly, a las dos Nelly A Nelly, a las dos Ajá Y adiante, pues Nelly, a, adiante Nelly, mamá Nelly, uno, Nelly, dos Yo voy a decir Nelly, mamá Y Nelly, hija Ok Para recordar la vaina Oye, Nelly ¿Cómo hicieron para llegar aquí? Cuéntame, ¿quién es la que quería venir para acá? Eh, mi madre Pero las dos siempre vemos el show con mi abuela en la casa Muy bien, perfecto ¿Y ustedes vienen de dónde? De Caguas De Caguas, Puerto Rico De Caguas Ajá Muy bien Chica, ese carro se va Si estudian, se enfocan Puede ser de ustedes ¿Para quién sería el carro? ¿Para las dos? ¿Para una? ¿A quién? ¿Para quién sería? Para las dos Para las dos Sí Muy bien Buena suerte Y bienvenidas a Puerto Rico, ganas Gracias Vamos al mambo Vamos con Nelly, mamá Y Nelly, hija Primera pregunta Juegue todo el mundo a su casa Ya estamos, señoras y señores En las finales Primera pregunta Silencio total en el estudio ¿Dónde se encuentran Las cuerdas vocales? Es A en la tráquea B en la laringe La A La A en la tráquea Y eso es Vamos a ver si es verdad Incorrecto Es en la laringe Próxima pregunta Tranquila, chicas Que estamos empezando ¿Cuántas franjas blancas Tiene la bandera de Puerto Rico? A3 B2 ¿Cuántas franjas blancas Tiene la bandera de Puerto Rico? A3 B2 La A La A 3 Y eso es Incorrecto Son dos Chicas, Nelly Mamá y Nelly, hija Con calma No hay prisa Respiren Pueden Entre ustedes dos Buscarla Porque todo el mundo Puede pensar en su casa Es que esto es fácil Pero esto no es fácil Hay muchas luces Mucha gente mirando Ahí está el público aquí Está todo el mundo O sea que uno se pone nervioso Así que, chicas Tienen tiempo ¿Ok? Vamos allá Próxima pregunta ¿A partir de qué edad Se puede manifestar La voluntad De donar órganos A, 18 años B, 16 años La A La A Y eso es Correcto 18 años Próxima ¿De qué país Es capital La ciudad De El Cairo A, Iraq B, Egipto B B, Egipto Y eso es Correcto Continuamos ¿De dónde toman Los nutrientes Las plantas De un cultivo Hidropónico A del agua B de la composta La A La A Y eso es Correcto Del agua Nelly Madre Nelly Hija Bienvenidas a Puerto Rico Gana Sigan estudiando Yo las veo mañana Así que sigan estudiando Éxito Yo voy una pausa Vengo rapidito Este Puerto Rico Gana Vengo ya Entra ahora mismo A telemundopr.com Y vota por tu favorito Vengo ya